Hola chicos y chicas de grados primeros, hoy quiero darle la bienvenida a nuestra clase de matemáticas. Entonces vamos a prestar muchísima atención, no vamos a tomar apuntes, solamente vamos a estar pendiente de las explicaciones. Bueno, para el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema de adición reagrupando. La conocemos también como adición llevando, vamos a mirar de qué trata. Resulta que para resolver una suma siempre debemos de iniciar por las unidades, ¿cierto? Siempre vamos a iniciar por las unidades. Luego las decenas y no debemos olvidar lo que llevamos, ¿listo? Entonces vamos a ser muy atentos a el ejemplo que a continuación les voy a dar. Iniciamos siempre por las unidades. Entonces dice, iniciamos nuestra suma teniendo en cuenta que se va a reagrupar. ¿Qué quiere decir reagrupar? Yo tengo acá esta suma. Como estamos observando, aparece unidades y decenas. Iniciamos por las unidades. Entonces vamos a sumar 8 más 3. Yo les he enseñado que vamos a guardar el número más grande en nuestra cabecita y luego le vamos a colocar 3. Entonces vamos, después del 8. 9, 10, 11. Voy a colocar 1 en las unidades y el otro 1 lo llevo aquí arribita del 4 en las decenas, ¿cierto? Ahora nos dice la suma que vamos a sumar las decenas. Pero en las decenas no debemos olvidar este unito pequeñito que aparece acá. Entonces vamos a empezar a sumarlo de una vez para que no se nos olvide, ¿listo? 4 más 1 que llevaba, 5, ¿cierto? Más 2, 7. Ese 7 lo voy a colocar acá en las centenas. Y resulta que mi adición me dio 71, ¿cierto? Muy bien. Estamos súper conectados. Vamos a continuar con otros ejemplos. Vamos a prestar muchísima atención a esto, hijos. Acá nos están dando una sumita. Si nos fijamos bien, las unidades están de color azul. Y las decenas de color rojo. Muy bien. Vamos a iniciar por las unidades. Entonces, sumamos 4 más 7. ¿Cuánto nos dará? Vamos a sumar 4 y le colocamos 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué hacemos? Colocamos un unito en las unidades y el otro unito lo llevamos arriba del 2 en las decenas. Vamos a sumar decenas. Uno que llevábamos más 2 nos da 3. Más 1, 4. Muy bien. Nuestro resultado fue 41. Vamos con otra adición. Llevando. ¿Listo? Vamos a iniciar por las unidades. Están en azul. 5 más 5, 10. Coloco el 0 y llevo el 1 en la parte de arriba. Vamos a sumar las decenas que están con rojo. 1 más 3, 4. Muy bien. Más 2, 6. Muy bien. Nuestro resultado fue 60. Un fuerte aplauso porque estamos haciendo la actividad muy bien en casita. Bueno, vamos entonces a continuar, pero en este momento vamos a analizar y a solucionar en la casita. Ustedes me van a ayudar. No hay necesidad de tomar apuntes. Simplemente me van a ayudar con las sumas que les traje hoy. ¿Listo? Empezamos con nuestra primera suma. Nos dice 52 más 19. Vamos a iniciar por las unidades. O sea que voy a sumar el 2 y el 9. ¿Cuánto es 9 más 2? 10 y 11. Coloco el 1 en las unidades y voy a colocar el 1 en las decenas en la parte de arriba. Llevo 1. Vamos a sumar 5 más 1 que llevaba, 6. Más 1, 7. Muy bien. ¿Cuál fue nuestro resultado? 71. Resulta que ahora van a aparecer algunos números de los cuales ustedes van a solucionar la suma y lo van a unir con una rayita. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente suma. Nos dice 36 más 28. Lo mismo. Vamos a iniciar por las unidades. Entonces, 6 más 8. Tengo 6 en mi cabecita y le voy a colocar 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, coloco el número 4 y llevo el número 1 en la parte de arriba de las decenas. Vamos a sumar 3 más 2, 5 más 1 que llevábamos, 6. ¿Cierto? Y vamos con la última adición. 27 más 53. Vamos a sumar las unidades. 7 más 3. Tengo 7 en mi cabecita y le voy a colocar 3. 8, 9 y 10. 0 y llevo 1. Muy bien. Ahora sumamos las decenas. ¿Cierto? Vamos con las decenas. 2 más 1 que llevaba, 3. Más 5, 8. Muy bien. Ahora vamos a relacionar nuestras adiciones con el resultado que nos dio. Con nuestro resultado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Parece que trabajamos súper bien en casita. Ahora, felicitaciones. Agradezco su atención y su colaboración. En nuestra próxima clase vamos a trabajar más actividades relacionadas con la adición reagrupado. Nos vemos luego. Chao, chao.